Bienvenidos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 11 minutos, 8 grados la temperatura actual. Vamos a avanzar en otros temas importantes que tenemos para compartir con ustedes, que tienen que ver con una noticia que la semana pasada estábamos analizando, profundizando aquí en el programa y es este anuncio que vincula el tema del servicio de internet para los cable operadores. Sí, este tema, estas noticias de Antel de los últimos días sobre el otorgamiento de la potestad de brindar estos servicios a los cable operadores ha provocado un duro cruce entre el oficialismo y entre el Frente Amplio y para hablar de este tema estamos recibiendo a nuestro siguiente invitado, Daniel La Rosa, director de Antel por el Frente Amplio, bienvenido. Buen día, buen día, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Con invitación, un saludo de la teleaudiencia. Se han hecho afirmaciones muy duras, por ejemplo la intendente de Montevideo dijo que es una masacre nacional. ¿Usted comparte esa visión? Yo creo que es un tema muy grave, que es un tema muy grave y que afecta y que va a afectar a futuro fuertemente a Antel. ¿Podría explicar la gravedad de qué es lo grave de la situación y por qué afectaría a Antel tan gravemente? Lo fundamental es que se desarrolló un modelo durante los últimos 10 años en el cual la empresa pública invertía en un sector que es la transmisión de datos fijos en el hogar. Hizo una inversión de arriba de 800 millones de dólares para llegar a 86% de los hogares uruguayos. En la red de fibra óptica. En la red de fibra óptica, estamos hablando. Hace toda esa inversión, sigue realizándola en este gobierno y va a completar hasta el 92% de los hogares. El resto de los hogares no son urbanos y por tanto no se va a completar con fibra óptica, sino con otros medios. Pero la fibra óptica va a llegar a 92% de los hogares el año que viene y realizada esa inversión de 100 millones de dólares, se cambian las reglas de juego. Entonces, al cambiar las reglas de juego, uno, el recupero de la inversión se ve afectado. Básicamente, desde un punto de vista judicial, hay un puesto de la Suprema Corte que dice que no se le podía prohibir a otros competir. Por otro lado, Antel no está obligada a cederles el uso a las empresas. Puede decidir si hacerlo o no hacerlo. Aún así, usted ve esa gravedad. Sí, claro. El fallo de la Suprema Corte de Justicia no obligaba a otorgar licencias. Eso está claro. Solo decía que no se podía negar las licencias por eso. Pero hay factores como el que le estaba explicando de la seguridad jurídica de las inversiones de Antel que claramente, para mí, impedirían en algo razonable proteger esas inversiones. Eso creo que es clave desde el punto de vista de conservar un patrimonio público. Pero Antel tiene la posibilidad también de esas inversiones, generarles una ganancia, en todo caso, dándoles un servicio a los privados. O sea, arrendándoles esas naciones de fibra. Claro, pero si uno ya completó y llegó desde el punto de vista minorista hasta el hogar de todos los uruguayos, ¿qué más queda para completar? Básicamente, nada. O sea, no queda nada para completar. Si uno estuviera en un país diferente, que no es el Uruguay, integrado con ese porcentaje de llegada a los hogares, entonces uno podría decir, bueno, la inversión privada podría complementar la pública. Pero acá la pública está completa. Es un poco eso. Pero de todas formas, siguiendo ese razonamiento, digamos, las opciones son básicamente dos. O los cableoperadores, a través de inversión en su red de infraestructura, mejoran el servicio y le compiten Antel, y entonces ahí claramente parecería haber un beneficio eventual para el usuario, porque los precios tendrían a la baja. O, por el contrario, le alquilan Antel a un precio que Antel le sirva para amortizar su inversión. Es muy difícil en una economía de redes, porque uno tiene redes que llegan a atacar a hogar, que haya, por ejemplo, no lo pensaríamos en el agua, no habría dos caños de agua, ¿no? Difícilmente haya dos fibras ópticas en el hogar. Va a haber una. Pero esa una está completa. No hay necesidad. Además, los resultados están a la vista. Uno tiene de las mejores coberturas a nivel mundial, solo superada por Corea del Sur, ¿no? Ningún país europeo tiene 86% de los hogares cubiertos. Entonces, en cuanto a cobertura, podemos decir de los primeros a nivel mundial. ¿Y calidad y precio? La calidad, la fibra óptica tiene un nivel de calidad enorme y, además, se está mejorando ahora la calidad de llegada. Tenemos más velocidad de subida, más velocidad de bajada. Se está mejorando y vamos a estar en los primeros puestos a nivel mundial, seguramente en los próximos rankings. En precio, también los indicadores son que los precios son bajos respecto... Se puede decir que es barato el acceso a internet a la fibra óptica. Pero por 1.400 pesos uno accede a la mejor calidad del mundo. Calidad-precio, sin duda, es de los primeros a nivel mundial. Y, además, los indicadores respecto a los ingresos promedio del Uruguay son muy buenos. O sea, tenemos buena calidad, buen precio, buena cobertura. Es más, también tenemos... Pero la pregunta de Nacho va como al centro, porque yo veo que toda la línea argumental que usted dice está mirada desde el punto de vista de Antel. No, no, pero eso... Hay otra visión que es desde el punto de vista del usuario, digamos, que es otra visión que no tiene por qué coincidir, digamos. Y en el usuario el precio es central. 1.500 pesos no es barato. Pero, a ver, no solamente están esos precios, sino que uno accede gratis. Y eso está reconocido a nivel mundial. Uno puede acceder gratis a internet en Uruguay mediante fibra óptica. Y eso lo realiza una empresa estatal. Ese precio, no solo las empresas, sino las pymes también pueden acceder gratis. Entonces... ¿Cómo se accede gratis? Hay dos, se llaman Universal Hogares y Universal Pymes. Son dos servicios de Antel donde uno accede gratis a internet mediante fibra óptica. ¿A velocidades? No, a las velocidades de siempre lo que tiene es que se le da determinada capacidad más limitada en cuanto a gigabyte. ¿Y cualquiera puede acceder? Sí, cualquier ciudadano. Por eso es un beneficio universal en el hogar y en pymes. Esas cosas no existen a nivel internacional. Tampoco existen a nivel internacional precios que sean uniformes a nivel de país. No es lo mismo suministrar en lugares densamente poblados, como puede ser Montevideo, que suministrar eso mismo en lugares más alejados de Montevideo y menos densamente poblados. Bueno, esa tarifa única a nivel nacional que estamos tan acostumbrados, que es muy uruguaya, eso no hay en otros países porque se cobra según el costo de llegar. Y entonces, esa uniformidad que hay del Uruguay se está vulnerando de alguna manera. Le damos permiso a competir en los lugares más competitivos en Montevideo a determinadas empresas, lo que va a ser una pérdida clara de Antel, porque si tenemos 100%, solo podemos ir para atrás, podemos perder. Y de alguna manera se altera toda la ecuación de cómo llegamos al interior del país. Pero me pierdo un razonamiento, porque usted dice, así como no hay dos tendidos de caños de agua, no va a haber dos redes de fibra óptica, va a haber solo el de Antel. Sin duda. Y entonces Antel puede decir, no, no la quiero alquilar y listo. Claro. Si no la alquil, la puede decir, pero es muy difícil. Yo no veo las condiciones políticas de este directorio para negarse a eso. Porque hace dos años que se está intentando abrir la fibra óptica, el gobierno plantea eso, plantea este mismo gobierno estas resoluciones y este directorio no se anima a recurrirlas. Entonces, ¿con qué valentía van a decir que no a los...? Pero usted dice que he puesto sobre la mesa una oferta de estas empresas, que he puesto sobre la mesa sea un mal negocio, que no tenga buenas cifras para Antel, ¿va a ser aceptada igual? Pero va a ser... alquilar mayorista cuando yo puedo vender minorista va a ser siempre un mal negocio para Antel. Si yo ya llego al usuario, ya le vendo a 1.400, ¿por qué le vendería a 1.000 a un mayorista para que lo revenda a 1.400? Solo tengo para perder. ¿Y usted cree que los precios eventualmente pueden llegar a bajar o no? Los precios en algunos lugares pueden llegar a bajar. Claro, en los lugares que decidan las empresas porque ni siquiera están condicionadas a dar el servicio. Antel tiene que dar servicio a todos los ciudadanos uruguayos. Las empresas estas pueden elegir un barrio y el barrio más conveniente ir y competir. En ese barrio, que seguramente es densamente poblado y de alta concentración de ingresos, en esos lugares y capaz que a algo bajan los precios. Pero en el resto de los lugares, ¿cómo los cubrimos? Y bueno, de alguna manera Antel va a tener que solventar lo que hacía antes, transferencia de ingresos de los lugares pudientes a los lugares menos pudientes, va a tener que aumentar los precios en los otros lados para poder solventar sus inversiones. O sea, esa transferencia que hay, ese subsidio cruzado que hay entre lugares concentrados a lugares menos densamente poblados, se va a ir perdiendo. O sea, es un cambio de un modelo exitoso. No se entiende por qué se cambia algo que es exitoso, que funciona. No hay ningún indicador que dé mal. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué romper eso? ¿Para bajar los precios? ¿Pero por qué también, perdoname... ¿Por qué no lo bajan ahora? Yo pregunto, ¿tienen mi voto? Si quieren bajarlo ahora, ¿lo pueden bajar ahora? Es el gobierno que dice, vamos a hacer esto para bajar los precios. No tiene sentido. Si lo pueden bajar ellos mismos... ¿Pero él podría bajar los precios hoy manteniendo su funcionamiento correcto? Y claro que podría bajarlo. Perdón, Pau. Por ejemplo, estamos transfiriendo 120 millones de dólares al gobierno central. Y bueno, si transferimos 80, bajamos 10% los precios. ¿Por qué? ¿Qué haríamos ahora? Si nosotros ahora la venta es mayorista, vamos a perder 10, 15% de ingresos. Es más o menos eso. ¿Por qué no le transferimos todo eso a la gente? En vez de transferirle una parte a la gente y otra parte, con suerte, una parte a la gente, pero una parte importante a empresas que no han invertido nada para hacer eso. No termino de entender un punto. Entiendo toda tu explicación, pero ¿con qué argumento vos no cumplís como empresa un fallo de la Suprema Corte de Justicia? Vos decís, no están obligados, pero no le podés decir que no. Y todo este tiempo se les dijo que no a las empresas cableoperadoras. Se les dijo que no, pero se buscó... El fallo de la justicia, ahí lo que habría que hacer es arreglarlo. Se intentó arreglarlo tanto en el otro gobierno como este y no se pudo. ¿Cómo arreglarlo? Arreglarlo legalmente, es decir... Era un acuerdo legal. Hacer una nueva ley que, por ejemplo, en el periodo anterior se intentó hacer una ley que lo que hiciera justificara el porqué de ese artículo, que fuera más justificativo. Porque ese artículo tiene una idea detrás de no concentración de medios, que es una idea compartible por mucha gente. Entonces, ese artículo 56, lo que buscaba era eso. Bueno, lo que hay que hacer es justificarlo, no es que esté prohibido hacer un artículo. Hay que justificarlo bien, es lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Uno no puede prohibir la libertad de comercio sin justificarlo bien por ley. Eso es lo que... Entonces, solución a ilegales. Tanto... No se llegaron en el gobierno pasado, no se están llegando. Tampoco se llegaron en este. Hay que ver qué pasa en la rendición de cuentas. Claro, tampoco se llegaron en este. Y entonces se busca un artificio que es hacerlo mediante resolución. Esas resoluciones, para mí, no son legales. Son más bien ilegales, porque en realidad no tienen en cuenta otras normativas que hay y no tienen en cuenta la realidad económica en cual se invirtió Antel, lo que ya dije. Pero tampoco tienen en cuenta la ley de creación de Antel y el referéndum del 92. Todos esos antecedentes no se tuvieron en cuenta, porque por ahora el monopolio era legal de Antel. Ahora, saliendo de lo concreto de esta discusión y mirándolo un poco más general. Parte de lo que se ha señalado desde el gobierno es, bueno, desde el Frente Amplio o eventualmente desde el PINCH-NT, políticamente siempre se sostiene el discurso de que con determinados cambios esto atenta contra o desmantela a la empresa pública. Pasó con el caso de Antel, justamente con la portabilidad numérica. Y si bien va un periodo acotado de tiempo, unos meses de aplicación, parecería que no se está yendo hacia una pérdida sustantiva de mercado por parte de Antel. ¿Acá no podemos estar ante lo mismo? Que se vaticinan algunas catástrofes que después, en realidad, cuando se empieza a competir, no termina siendo tan así. No, no. Las cosas no suceden de un día para el otro. La portabilidad numérica es un tema muy, muy diferente a este. Pero se dijeron cosas también. Y de mucho menos importancia que este. Bueno, pero apareció de mucho menos importancia. Fuimos al referéndum por ese tema. No, no solo por eso. Eran 135 artículos. Pero, digo, hoy se lo desinfla el tema, pero se lo infló mucho. Si fuimos a un referéndum nacional por ese tema, parecía que se acababa el mundo. Y ahora, hasta ahora, lo que ha pasado es, no ha perdido muchos clientes ante él. Es decir, ganó en un tiempo, ahora parece que hay una pérdida mínima, pero todo dentro de lo normal. Y los precios bajaron, según el último informe. Es decir, porque acá está de vuelta el tema del precio que me parece importante. La visión está puesta en la empresa o en los clientes. No, no, lo que importa acá son los ciudadanos uruguayos que están disfrutando de la mejor Internet del mundo. Porque nosotros hay que salir afuera de frontera para ver lo que es tener conexión en determinados lados. Entonces, si estamos primero promocionados por este mismo gobierno, ¿no? Se puede ver la presentación país de Uruguay 21, dice que estamos primero en Latinoamérica en conexiones. En todo esto que hemos hablado, estamos primero. Y lo promocionamos como país. Además, llamamos inversiones en base a eso. La industria del software, de contenidos que se ha desarrollado. ¿Por qué está? Y porque hay un data center, porque hay unos cables submarinos. Está todo vinculado a tener fibra óptica al hogar. Bueno, todo ese desarrollo es un modelo que es exitoso. Entonces, ahora dicen, lo vamos a cambiar y no se sabe bien cuál es el motivo. Y la pregunta de Nico, ¿qué es lo que decía Nico? ¿No se están vaticinando permanentemente catástrofes que finalmente no ocurren? No, no es así. No es así. No hemos vaticinado catástrofes. Lo que decimos es que dañan a Antel. Hay cosas que dañan más, hay cosas que dañan menos. Bueno, pero si la portabilidad numérica dañaba a Antel y lo que tenemos como resultado es que la dañó en mil usuarios en un mercado que tiene cuatro millones y medio de celulares y encima hubo bajas en los precios que fueron considerables. Lo que se hizo fue, en realidad, en el caso de la portabilidad, una gran apuesta en escena y publicitaria. El último dato en realidad lo compartió la señora Efecta Nacional. Lo que se hizo fue una gran apuesta publicitaria, porque lo que se dijo que se estaba ganando, cuando la medida regulatoria que se estaba aplicando, se sabe que es para bajar la cantidad, la concentración del que tiene más usuarios. Entonces, se trató de demostrar lo que es indemostrable. Una medida que se hace a nivel mundial para bajar la cantidad de usuarios del que tiene más usuarios, se trató de demostrar que era al revés en Uruguay. No sé, íbamos a ser la excepción, íbamos a contradicir toda la lógica. Pero vuelvo al punto de Leo. Ahora? En realidad, está bien, usted dice, esto se hace para debilitar al que tiene la posición predominante. Lo que está ocurriendo y lo que mira, me imagino yo, es que lo que está ocurriendo es que está pagando menos por los datos. En definitiva, se favorece el usuario. Lo que se hizo fue una medida que lo que hacía era, le sacaba usuarios Antel. Pero Antel, en este mercado, es el mayor de este mercado, pero no es la mayor empresa competidora. Estamos hablando de dos, compite con dos empresas que cobran más, tienen más ingresos que el PBI uruguayo. Entonces, a lo que voy es, se aplicó una receta de afuera para un modelo uruguayo que era diferente y que ya tenía competencia. Bueno, eso para empezar. Y ya tenía competencia. En los celulares ya había competencia, había monopolio. Pero, ¿por qué solamente la idea era sacar los usuarios a Antel? Si Antel puede retener usuarios, si ofrece un servicio o alternativas o precios mejores y más competitivos, y claramente lo está pudiendo hacer. No, ahora lo que está pasando es que Antel está perdiendo usuarios, pero en realidad, si uno mira los números, ha sido realmente un fracaso la portabilidad, porque prácticamente no ha habido variación. Entonces no era tan grave. No era tan grave. No, porque Antel lo que pasa... Hubo unos 40.000 movimientos, ¿no? Lo que pasa es que no hubo mucha variación, pero hubo 40.000 personas que se cambiaron, lo que pasa es que se equilibran. Sí, no hubo mucho, menos del 1%. A lo que voy es, más o menos es la gente que se está cambiando usualmente de compañía. Entonces, no ha tenido... En base a que, bueno, Antel tuvo que hacer un nivel de propaganda muy importante, tuvo que hacer una serie... Pero Antel se hacía mucha propaganda siempre, históricamente. O sea, usted lo que está diciendo es, básicamente está fortaleciendo el argumento este de que no era nada el otro mundo de la portabilidad numérica. No, no, lo que estoy diciendo es que... Y a su vez el usuario se vio favorecido, porque tiene precios más competitivos. No, no, lo que estaba diciendo era que en realidad se hizo propaganda, cosa que se criticó el primer año, se terminó haciendo ahora. O sea, todas las cosas que se criticaron el primer año se están haciendo ahora. Se criticó la fibra óptica de que era excesiva el primer año y ahora se está haciendo fibra óptica. Se criticaron la propaganda y, bueno, tuvimos que salir a hacer propaganda y hacemos propaganda como si estuviéramos... En el primer año de gobierno, dice usted. Sí, en el primer año de gobierno se criticaron todas las cosas que ahora se están haciendo. Entonces, además, el tema del precio. El precio, hay que ver qué metodología están usando, ¿no? O sea, porque según la metodología de ellos, que están usando una metodología... Primero, URSEC nunca estudió los precios en el Uruguay. Lo empezó a estudiar previo al referéndum. El primer análisis salió tres días antes del referéndum. Y el segundo sale ahora. ¿Cómo analiza los precios? URSEC toma un dato y dice... Bueno, antes había... Yo pagaba mil pesos y me daban 20 gigas. Ahora pago mil pesos y me dan 100. Entonces, lo divido. El primero, el precio es dividido entre 20 y el otro dividido entre 100. Eso no es una metodología seria. Así no se estudian los precios. Eso es lo que está haciendo URSEC ahora. Sí, claro. Es una metodología que no tiene una metodología fija aprobada, pero lamentable es la metodología. Entonces, están tirando números sin hacer un estudio real de los precios que probablemente bajaron porque, es verdad, hay un esfuerzo de las empresas de captar clientes. Entonces, eso sí, eso va a bajar, pero el precio... Ese es el incentivo de la competencia. Pero ya había competencia y ya venían bajando los precios de antes. Entonces, lo que tienen que comparar es, en términos relativos, si está bajando más o menos que antes y relacionado con el esfuerzo de las empresas que están haciendo. Porque Antel está haciendo un gran esfuerzo. ¿Por cuánto tiempo puede hacer un esfuerzo Antel de esta magnitud? ¿Planteando alternativas o ofertas que prácticamente rozan con su rentabilidad? Pero Antel está en déficit, o sea, está en una situación compleja económica en el balance general de Antel ahora, por todo esto que usted está mencionando. No, pero cada oferta que está haciendo, rentable... ¿Ha perdido plata Antel? No llega a perder plata, pero anda muy cerca de cero. Y eso es peligroso. ¿Cuánto tiempo uno puede mantener una oferta? Además, no se tuvo en cuenta... ¿Pero no dijo recién que usted podía bajar las tarifas? Estábamos hablando del otro mercado, ¿no? ¿De internet? Sí, sí, una cosa hace el móvil y otra... Son mercados totalmente diferentes. En uno hay una competencia de hace años, en otro no hay competencia, es un monopolio natural de por sí. Bueno, ahí me perdí. Perdón, que le hacía... Le quería preguntar, ¿cómo son estos intercambios en el directorio? ¿Hay diálogo, estas visiones, se conversan o son dos mundos paralelos que corren sin encontrarse nunca? A veces se plantean y a veces no se plantean. Yo, por ejemplo, el tema este sí que es grave, planteé un recurso de revocación. Que no se lo votaron. Que no, y extrañamente no había ningún informe jurídico ni técnico que avalara la posición del oficialismo. No se pidió a los servicios un informe. El informe que tuve, sorprendentemente, es un informe que piden un cuarto intermedio, llaman al ministro Paganini y a la presidenta de la URSEC. Entonces, yo planteo un recurso contra el Poder Ejecutivo y me contestan con los argumentos que me da el Poder Ejecutivo. O sea, ¿por qué no se pidió informe a los servicios de Antel? ¿Por qué no se pidió asesoría jurídica de Antel que hiciera un informe respecto al monopolio si era legal o no? ¿Por qué? Se contestó con argumentos del propio Poder Ejecutivo. Y además, no hay manera que fundamenten de que no se vea afectado a Antel desde el punto de vista económico. Y la responsabilidad de los directores de Antel es defender los intereses de Antel. Y le deberían haber recurrido. Teníamos todos los fundamentos para recurrir. Bueno, pero ahí vamos al... Ahí va, exactamente. Ahí vamos al tema de fondo. Los directores de Antel tienen que defender a Antel, el gobierno al ciudadano. Y ahí está el tema del precio de vuelta. Sí, lo podés ver así. Claro, lo podés ver así. Yo creo que no, que no es así. Que el gobierno, si quiere ver el precio, que baje el precio. Si tienen toda la capacidad de bajar el precio. No hay ninguna renta monopólica acá. Porque si hay renta monopólica, es este gobierno la que la está aplicando. Daniela Rosa, director de Antel, por el Frente Hablo. Muchas gracias por este entrevistado. Gracias, Dar Rosa. Gracias. Que pasen bien. Buena jornada.